Eh, 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 se siente bien por tal semana. Seguimos, amamos las chicas y ahora sí, eh, voy a hacer de cuenta que tengo un balde de pochoclos imaginario porque ya ahora Vicky nos va a pasar, para que empecemos a tomar nota, las recomendaciones de los estrenos, obviamente para lo que queda de la semana y por qué no, para ya ir apuntando para el fin de... Vicky. Bueno, empezamos la semana hablando de series porque fueron los premios semi, pero ahora te vamos a contar lo que viene. Estas series serán premiadas en la próxima entrega de los semi. Vamos a empezar con una argentina en este caso, una de las más esperadas del año porque ya estuvieron rodando durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, compartieron en las redes sociales, sobre todo su protagonista Griselda Siciliani, el el caso que es envidiosa. Mirá un poquito y te contamos. Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra. ¿Qué anotás ahí? Es porque es más linda y tiene un culo espectacular. Estoy trabajando. Hola. Me metí en su casa. ¿Puedo llamarte a la policía? Después me fui a la psicóloga, me dijo, ¿no pensás que competís con otras mujeres? ¿Todo al mismo día? Todo hoy. ¿No te cansa estar midiendo qué tiene ella, qué tengo yo? No, no compito yo. Ajá. Si te va bien en el trabajo, le molesta. Todo le molesta. Cada vez que se va a casar una amiga tuya... Me casa. Es espectacular que te case. Es buenísimo. Te angustiás. A mí no me da envidia ningún casamiento, esto lo quiero dejar en claro. Ay, pique. Vos siempre fuiste muy envidiosa, pero desde que te dejó... Mañana se estrena envidiosa, la nueva serie de la plataforma Netflix, hecho en Argentina. Y tenemos ahí a Griselda Siciliani, tenemos a Esteban Lamote, Pilar Gamboa, Violeta Ortiz-Berea, Marina Bellati. Y de verdad, él en caso, ahí veíamos a Vicuña también, a Martín Garabal, tiene que ver con la historia de una chica que se llama Vicky, que está por cumplir 40 años. Se separa de su novio de mucho tiempo y él se casa con otra. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué disparadores en su vida? ¿Y qué le pasa con su grupo de amigas? Cuando otras le comunican noticias que deberían ser felices, a ella la hacen feliz, envidiosa, va a ir a terapia. Pero igual no es tan fácil, ¿viste? Terapia es un camino de ella, es un disparador, no es que vas y en una sesión resolves todo. Y yo creo que acá, junto a ella, vamos a ir viviendo el proceso. No sé vos, Mer, pero yo estuve ahí. Me ha pasado que otras personas te cuentan noticias que son felices y decís, ¿por qué hay algo de esto que me molesta o que me duele o que me está removiendo esto? Que de repente no me puedo poner feliz por la noticia buena de una amiga. Total, y aparte todas las instancias que esto va llevando a lo largo de la vida, porque en un principio ella dice, no, 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 yo no soy envidiosa, no, 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 a mí no me molesta tal cosa, porque primero lo negás, hasta que en un momento llega el momento de la aceptación y es cuando uno empieza a hacer el verdadero trabajo interior. ¿Qué pasa también con los mandatos, no? ¿Cuáles son deseos reales? ¿Cuáles son mandatos? Disociar eso. Creo que también pasa, ¿no? Mirá el graf. ¿En dónde tendrías que estar a los 40, por ejemplo, no? Mirá el graf, Vicky. No, no, tu propio graf ahí, mirá. La vida de Vicky tomó un género de las cosas para hacer... Cuidado, si mi novio está viendo esto, se puede agarrar un... Es para un meme, te digo, Tena. Definitivamente. Bueno, Griselda Siciliani sabemos que es una gran comediante, pero además el lincaso que tiene esta serie es lo que para mí genera muchísima expectativa. Así que ahí estaremos mirando envidiosa a partir de mañana en la plataforma Netflix. Muy buenos los estrenos con los que se viene esta primavera, ¿no? Vamos a hablar de amor. En este caso, vamos con una serie que es el spin-off de otra serie que ya viste. Se llama Agatha, ¿lo vemos? Agatha. ¿Quién ha sido la hermana de todo? La hermana de la covena. Ha sido Agatha todo el mundo. No. ¿Qué realmente te pasó? ¡Séñame! Este es el spin-off de WandaVision. Está basada en la infame Agatha Harkness. Seguramente ya viste la ciudad empapelada porque tiene una gran promoción. Es una miniserie que tiene nueve episodios. ¿Y qué se va a estrenar? Mañana se estrenan los primeros dos. Sí. Y a partir de ahí se va a estrenar uno por semana. Así que Agatha es una miniserie para ver de a poco a la antigua. Esto es interesante también, ¿no? ¿Cómo me ponen nerviosa cuando hacen eso? Bueno, hay gente que es fan de maratonear. Hay gente que es fan de tener la rutina, de ver todas las semanas un capítulo. Yo creo que para vos poder seguir este sistema es porque te atrapó. A mí me está pasando con la de Máxima, por ejemplo. Que ellos se estrenaron uno por semana y estuve esperando a que se estrené el capítulo hoy. ¿Pero por qué? Porque me dejaba atrapado el anterior. Eso es lo clave, ¿no? Porque si no, cuando vamos a maratonear decís, bueno, la mira todo corrido, ya está. Pero en este caso te tenés que acordar de decir, ay, se estrenó uno nuevo, vamos a verlo. La de Luis Miguel, ¿te acordás que la subían los domingos? Pero a ultimísima hora, onda once y media de la noche. Y uno estaba, dale, ya es domingo, me quiero venir, subí la fucking serie. Bueno, el capítulo. Pasó también con Euphoria, que se estrenaba los domingos a la noche y era como mi plan de domingo a la noche. ¿Qué mejor? En este caso, Agatha los miércoles. Y ahora nos vamos con una serie que le va a gustar a los fanáticos de superhéroes. La historia de Pingüino. ¿Vamos a verla? No, vamos a ver. He can't help me up. You promised me Oswald. I know that. I deserve the better life. I'm working on it. W Ordéns set up for the honest man to succeed. That should be the American dream right there. You know what? Beautiful story with a happy ending. But that ain't the way the world works. El Pingüino se estrena el jueves en Max, es una miniserie de ocho episodios y precisamente lo que va a mostrar es el ascenso del Pingüino como líder del crimen organizado en Ciudad Gótica. Deriva de la película de Batman, estrenada en 2022 y la verdad que el avance dan ganas de verlo, por lo menos la fotografía, todo, la caracterización, todo está muy bien. Es el mismo actor, además Farrell que va a interpretar a El Pingüino, así que me parece que esta también es para darle play a partir del jueves en la plataforma Max. Definitivamente, miniserie también, ocho episodios para ver en casa. Y ahora vamos con una para los que les gusta el mundo de la moda, esas casas de moda que son como dinastías de la moda. Para Paula, esta es para Paula. Definitivamente, esta es para vos Paula que estás en tu casa, cuál maratonear para recuperarte y ponerte bien. Bueno, a veces en la alta costura también puede haber lío y este es el caso. Te invito a ver la casa de modas. Insistir a su propio enteño, es un poco como el último desfile, ¿no? ¿Quién rende la memoria? Se demanda, se rende en front row. ¿Qué serais-tu devenu? Y sobre todo, se demanda, ¿quién tient a mí? Vincent, Victor, el Duc, es antes de una casa familia. Esta casa es tan frágil y tan preciosa que la dentelle que la fabricación de la dentelle. Ella no tiene un fil. ¿Y cómo otro oncle en privado? Prés exigido. ¿Quién ofrece una escena si quiero hacer una escena? Yo soy la directora de esta casa. No vendas nada a nadie tan que Vincent se va en place. La única estrategia posible es una ruptura y no una continuación. La alta costura y el escándalo. Hay un video que se hace viral y que va a generar un escándalo dentro de la casa de modas de alta costura más importante, haciendo que la firma, esta marca que durante tantos años construyó una reputación y un lugar, esté al borde perderlo. Viste que vos decís, tanto tiempo en construir algo y hay cosas puntuales que pueden destruir un imperio, ¿no? Y bajarle el precio a una marca que pudo haber sido icónica. Totalmente. Bueno, de hecho ha habido casos últimamente de campañas por ahí que no han sido tan asertivas en la comunicación y que han llevado incluso a cancelar marcas. La Casa de Modas tiene 10 episodios y se estrena este viernes por la plataforma de Apple. Apple+, ahí encontrás. Ojo, porque la plataforma de Apple cada vez tiene mejores series. Viste que vos decís, ¿cuál pago este mes? No se puede todo. Creo que las de Apple es la que menos, pero la verdad es que cada vez hay mejores series y es como ver cine. Tiene muy buena calidad. Pienso en la de Eva MacGregor, en la que se estrenó hace poco, entre otras. Así que esa, ojo, puede ser que valga la pena. Uno se acostumbra y dice, bueno, ya estoy en esta, ya me quedo. Pero a veces puede ser que en otra encuentres un aire fresco. Y además tenés los partidos de Messi también, que había muchos que la pagaban por eso. Ah, mirá. Porque ellos eran los únicos que tenían como los derechos para... Bueno, ahí ya sabes entonces, a tu amigo fanático del deporte le pedí la contraseña. Es esa, va por ahí. Bueno, y como dije, la primavera trae nuevos aires. Vamos a hablar de una segunda temporada de una serie, podríamos decir juvenil, pero que le gusta desde los más chicos hasta los más grandes. Me encanta. Es porno y helado y es argentina. Sí, este es el fin de los débiles mentales. Pablo hizo cualquiera, si los guionistas ya no saben qué inventar. No, tranquila, porno y helado se volvió viral. Vamos a tocar en el Normapalooza. Muchachos, él es Pablo. ¡Hola, Pablo! Él es Dieguito, fan mío. Viene a tomar algo. ¿Cómo vas a estafar a mi amigo, eh? A mí no me importa a nadie más que vos. ¿Quiénes son? Los pendejos maleducados. Están número uno en la playlist de Spotify. This is una playlist de Spotify. ¡Que les estoy haciendo un juicio por plagio! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? Se va a desatar una de las peores tormentas de la historia. ¡Qué ilusos! ¡Ay, escapatoria! Estoy muy orgullosa de vos. ¡Cuidado! Llego al fin del mundo. ¡Dale, Pablo! ¡Dale! No entiendo, ¿qué está pasando? Somos una organización. ¡No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Me dejás hablar? Te estoy explicando. Perdón, perdón. Te viste cuenta que sos un fracasado. Diez años de cárcel para sus mejores amigos. El espejo. Ya sé lo que te pasa a vos. Te ves medio pelado. Vamos, la canción es más nueva. Que Porno y Helado es una serie que tiene su propia banda de sonido. Los temas se te pegan y de repente decís, estoy cantando como si fuese el tema de una banda de rock y es de una serie. Ellos se llamaron... Son los débiles mentales. Son los débiles mentales. Amo ese título. Bueno, en la primera temporada vimos cómo se formaba esta banda de un modo muy accidentado. O sea, no eran músicos, ni manager, ni nada y se formaron. Estamos hablando de Martín Pirojansky, que además es el creador de la serie y el director de la serie. Vemos a Nachito Saralegui con el personaje de Ramón, que él trabaja en Constru Casa, que es como si fuese estos lugares donde vas a comprar cosas para... Para lograr la casa. Pero termina también como músico y la vemos al personaje de Sofie Morandi. Gran, gran actriz, gran comediante. Me hace acordar un poco a Lali, el estilo que tiene Sofie Morandi. Re, totalmente. Para actuar. En este caso, como no es la manager, es la manager, porque ella no habla inglés. Así que todo le pone el acento más castellano. Claro. Castellano, que es Cecilia, que tiene algunos problemas con el rechanta. Rechanta, además. Necesita plata, siempre necesita más plata, pues se la manda. Bueno, les cuento que ya la vi completa. Ay, no, por favor, contá, adelantá. Va de menor a mayor. Al principio va a decir, es una serie que tenés que entrar en el código, porque tiene un código de comedia que es muy especial y un humor muy especial. Y al principio decís, qué raro esto. Y vas entrando y vas de menor a mayor y terminás, como te digo, haciendo poco con los temas nuevos, porque la segunda temporada trae temas nuevos. Además hay nuevos amigos, porque, por ejemplo, amigos, por decirlo de alguna manera, algunos son hasta malvados. Veíamos ahí a Santitalledo. Santitalledo, que está espectacular. Es como el gran malvado, así todo estereotipado, malvado, te diría, de Cruella de Vil. Sí. Y después... Muy Soraya Montenegro, medio por momento también. Definitivamente, de Culebrón. Y después tenemos, por ejemplo, el personaje de Jimmy Acardi, que va a ser una rolinga. Amo. Una rolinga, porque viste que volvieron los ratones paranoicos. Vuelven los piojos, vuelven los rolingas. Estamos así. Y el personaje de Pablo, que es el protagonista, Martín Projansky, es un chico que tiene 30 y pico, pero vive como de 20, vive con los papás todavía. No tiene ningún interés en moverse, no es que no tiene interés en dejar de vivir con los padres. Y qué va a pasar cuando se encuentre con las nuevas generaciones, por ejemplo, con un Ángela Torres interpretando a la cantante de una banda de chicos muy jóvenes, que le dicen, disculpadme, pero vos ya tenés arrugas en la cara. ¿Qué pasa con ese choque generacional? Fui, hoy a la mañana fuimos a las notas. Hay notas, habemos notas. Me voy de vacaciones, pero voy a dejar las notas de porno y helado, que no son en cualquier lado. Van a ser en el bar. ¿Son en el bar? ¿Literal o lo ambientaron? Son en el bar de la serie. Son en el bar. ¡Ay, qué lindo! Son en el bar de la serie. Así que me voy de vacaciones, pero les voy a dejar eso. Gran recomendación, una serie muy fresca para ver, precisamente, y con muchas referencias de la cultura pop. Vas a encontrar desde memes, que conocés en las redes sociales y los vas a ver ahí en la serie, hasta vas a encontrar también, por ejemplo, referencias a grandes películas de Darín, de la historia del cine argentino e internacional también. Todo el tiempo referencia, referencia, referencia de cosas muy conocidas. ¿Hay algún cameo que llame la atención? ¿Cómo? ¿Hay algún cameo que llame la atención, como por ejemplo el de Susana la temporada anterior? No. No, esta vuelta no. No, Susana esta vez se ve que no dio el presupuesto. De hecho, bueno, no quiero spoilear mucho, pero en un momento dicen, ojalá llegue, hay una canción que hasta habla del presupuesto que necesitan para la temporada que viene. Ah, amo, amo. Como que quedó abierto, no se sabe si va a haber temporada o no. A ellos se ve que, por lo que se ve, les encantaría. Pero bueno, hay que tener lo de Susana, fue imagínate. Fue lo máximo. Igual te digo que fue el gran gancho también para darle, obviamente, visibilidad al producto. Y cuando a Susana le dijeron, pero ¿qué estás haciendo? No, estoy fumando una temporada para una serie. ¿Cómo se llama? ¿Porno y helado? ¿Porno? No, no, pero no es porno. Decía ella. Me aclaraba. Muy bueno. Bueno, hablando...